Macri atacó ayer a los jueces, es el primer titular. La verdad que ayer pasaron muchísimas cosas vinculadas alrededor de Macri, de esta causa donde lo tiene procesado ya en segunda instancia en la Cámara. Ayer dio una conferencia de prensa y su defensa fue, como hace ya mucho, es victimizarse y atacar a los jueces. Me parece que Mauricio Macri, con todo respeto, tiene una relación con la justicia un poco extraña. Porque en realidad uno, aceptando la división de poderes, tiene que ir y tratar de explicar qué es lo que pasa ante la justicia cuando es acusado. No acusar a los jueces. Cuando fue con Ollarbide, en la indagatoria, en la indagatoria es que el juez le pregunta al sospechoso. No es que el sospechoso le pregunta al juez. Y en su momento decía, yo fui a preguntarle al juez y no me contestaba. No, no, es al revés. Y con el caso de los camaristas sucede lo mismo. Uno tiene que dar respuesta, y en este caso Macri, dar respuesta sobre lo que lo acusan. No el acusar a los jueces diciendo que responden a una suerte de conspiración contra él. Viste que él está planteando el juicio oral. Sí, prácticamente. Pero como que él plantea que él quiere un juicio oral. Bueno, esa era la tercera instancia, lo que quería comentar. No, 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 al revés, no, porque él reclama, yo quiero ir al juicio oral. Es como tanto con Ollarbide, tanto como la Cámara. Y ahora, en esta tercera instancia, es como que él le da, él piensa que puede dar órdenes al Poder Judicial. Y en todo caso, él puede apelar o no apelar este fallo de la Cámara. Y después, la Cámara, Cámara Federal, va a decidir el momento del juicio oral. No él, eso es lo que quiero decir. Él se presenta, en una forma figurada, como un patrón de estancia. Y el patrón de estancia va y le dice al juez, primero, yo te voy a preguntar, después, vos estás en una conspiración y después, yo quiero ir al juicio oral. Bueno, hay sus tiempos y seguramente va a estar el juicio oral y ahí va a tener que dar las explicaciones del caso. Sumado, un elemento más es que se está quedando solo. Porque aliados políticos... No me matas como para todos alrededor y atrás. ¿Viste cómo los para? Son como los granaderos, pero del pro. Sí, es como que los... te digo que algunos que se paran atrás muy contentos no están. No sé, ayer no se los veía muy... algunos... Sí, porque están viendo que están en un barco que... Sí, pero... bueno. Y entonces... O seguís, a ver, vamos a hablar claro, o seguís acompañando el proyecto en el que estás embarcado, con sus ventajas y sus desventajas y entendiendo que vos estás allí más allá de lo que pase con Macri en este caso. Digo, es lo que uno debería hacer si uno es leal y si no te vas. Claramente diciendo, señores, yo no estoy de acuerdo con esto que está pasando, yo creí que esto era otra cosa. Bueno, hay que ver cómo evoluciona, en realidad, a quién está acompañándolo y si continúa no. Pero hay otros aliados políticos, por ejemplo, lo de la coalición cívica, que salió Elisa Carrió, incluso sus legisladores, diciendo, bueno, vamos a una comisión investigadora y ahí Macri también salió muy duro contra Elisa Carrió. Pero otro, que fue un socio político y socio electoral, Felipe Solá, recordemos, hace muy poquito, hace un año fueron socios electorales, fueron juntos a las elecciones de medio término. Bueno, la legislativa ya dijo, a mí no me consta que esté Kirchner detrás de este tema, de esta causa, y a la vez dijo, bueno, tiene que dar explicaciones. O sea, bueno, la situación de Macri va a continuar a lo largo de los días. Hoy se reúne en la legislatura para avanzar sobre la comisión investigadora. Bueno, mañana vamos a seguir a hablar sobre el tema. El segundo titular, ley contra la violencia de género, muy importante lo que pasó ayer. Se reglamentó la ley aprobada el año pasado, que protege no solo la agresión física, sino también la psicológica y la sexual, y comprende tanto en el ámbito familiar como en institucional y laboral. ¿Entendieron acá, no? ¿Entendieron? ¿Entendieron, no? ¡Basta, basta, basta! Esta norma, la verdad, tiene un potencial enorme. Si se instrumenta en su totalidad, podría tener un gran impacto para combatir las raíces del flagelo de la violencia machista. Y por último, después vamos a desarrollar con Fede, mucho frío también te lleva a tensión en el abastecimiento de gas. Y vamos a explicar qué es lo que está pasando con las garrafas, qué es lo que está pasando con los cortes, si hay cortes o no en las empresas.